¡Suscríbete al canal! El equipo hizo el trabajo y nos sentimos muy bien. ¡Oh, yo! ¡Oh, está bien! Me siento bien. Esperemos que pueda seguir teniendo mucho éxito de esa manera y me siento muy bien por eso. Es el momento de hoy, nos despedimos bien aquí en KT. De la mejor manera, a dar lo mejor de estos últimos tres juegos que faltan y a tratar de terminar lo más fuerte posible. Muchas gracias, espero que nos sigan apoyando como siempre y se les quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.